Algunos especulan que quizá por eso el tío Pedrito estuvo con un bajo estado de ánimo Luego de que el 30 de octubre Pedro Sola publicó un tweet con el ánimo caído La titular de Ventaneando reveló que el conductor tiene un problema de salud Mediante un tweet, Patty Chapoy reconoció que el tío Pedrito no está bien Pero aseguró que se está atendiendo Resulta que uno de los tantos fans de Sola quedó bastante preocupado por el oscuro tweet de Pedro Por lo que arrobó a Patty y le dijo Estamos preocupados por Don Pedrito, ¿dónde anda? Andaba muy deprimido Ante tal cuestionamiento, la titular del programa de TV Azteca respondió Está atendiendo su salud, tiene la presión alta, saludos Tras ese mensaje de inmediato las reacciones llegaron Y con ellas el apoyo para Pedrito que está pasando un mal momento Recordemos que en los adultos mayores la presión arterial elevada Aumenta el riesgo de padecer un ataque cardíaco Accidente, cerebrovascular e insuficiencia cardíaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!